Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que estoy seguro que os va a encantar y es One Piece, 15 personajes que pueden vencer a Kaido clasificados. Ya sabéis que últimamente estoy reaccionando bastante a este tipo de contenido, a los blogs, en esta página en concreto cbr.com, a veces en otras páginas web. Como siempre digo, sin intención de reírme a la persona que escribe esto, simplemente utilizamos un poco el humor para disfrutar de One Piece y reaccionamos a estos blogs, a estos artículos porque a veces son bastante interesantes y también nos permiten reírnos un rato. Como os dije hace un tiempo, soy bastante honesto con vosotros, la verdad. Soy sincero y a estos vídeos tengo que dedicarles menos tiempo que a otro tipo de vídeos más elaborados. Y como últimamente tengo menos tiempo porque estoy trabajando mucho más fuera de YouTube, pues os traigo este tipo de contenido que sé que os gusta y sé que me permite a mí traerlo, disfrutando de editar vídeos y tal y crear contenido, pero esta vez utilizando menos tiempo. Es decir, tardo menos horas en hacer un vídeo de este tipo en la reacción que en hacer, por ejemplo, otro vídeo elaborado. Así que bueno, os gusta a vosotros este tipo de vídeo, siempre dejáis un buen like. En este caso también vais a dejar un buen like. Vamos a llegar en este vídeo a 1500 likes nakamas. Y como digo, me permite traer contenido al canal sin dedicarle demasiado tiempo porque no lo tengo, la verdad, y tampoco quiero abandonaros, ¿vale? Así que nakamas, hoy os traigo 15 personajes que pueden vencer a Kaido. Antes de comenzar, un saludo para Tomás Emanuel Mosqueda Quezada que en mi anterior vídeo fue el primero en comentar y me dijo Ah, así que un saludo para ti. Y si quieres ser tú el primero nakama, recuerda estar suscrito, activar la campanita y así llegarás en mi próximo vídeo el primero, comentarás y te saludaré en el próximo. Y nada nakamas, que espero que sigáis apoyando este tipo de vídeos que sé que os parecen muy interesantes, a ver si llegamos a esos 1500 likes, sería una gran sorpresa y me sentiría muy querido por vuestra parte, ahora que estoy un poco de bajón y no puedo dedicarle tanto tiempo al canal como me gustaría. Espero apoyo por vuestra parte, sé que me queréis mucho y yo a vosotros también, así que comencemos. Vale nakamas, en este caso, ya sabéis que en otras reacciones tenemos aquí una introducción de 20 líneas en este caso son dos, así que la voy a leer. Si la traducción es rara, ya sabéis por qué es. En este caso lo estoy traduciendo yo automáticamente con el Google Chrome en otras ocasiones son artículos que ya vienen traducidos, pero bueno. En One Piece, Kaido es conocido como uno de los seres más fuertes que existen pero hay algunos otros personajes que pueden derrotar al rey de las bestias. Bueno nakamas, antes de comenzar, ya sabéis que yo tengo que comentarlo todo y como comento todo, antes de decir que Kaido, evidentemente, es uno de los cuatro jonko uno de los personajes más fuertes de One Piece, sin lugar a dudas, uno de los cuatro emperadores del mar un maldito jonko, al igual que Sans, al igual que Bismong, Kurohige entonces no quiero ya empezar de mala onda, ni riéndome del artículo, ni mucho menos pero me cuesta mucho creer que haya 15 personajes que de verdad pueden vencer a Kaido o sea, me cuesta muchísimo creerlo. A ver qué personajes son y cómo se plantea este artículo porque no sé yo nakamas, a lo mejor ponen muchas situaciones en plan teóricas en plan de bueno, a lo mejor le toca a la marina esta a Shuru y le convierte en bueno con su fruta porque tal, le lava y no sé a ver qué 15 personajes son nakamas, no me enrollo más vale nakamas, había mucha más intro, me lo he saltado o sea, pensaba que solo había estar dos líneas pero bueno, vamos a pasar de esto y ya está, que ya lo sabéis acabo de hacer yo una introducción más larga bueno nakamas, personaje número 15, Drácula y Mihawk he tenido que volver a grabar esta parte porque el segundo párrafo, el que va debajo de este es bastante spoiler, así que tengo que repetir todo otra vez pero bueno, no quería hacer los spoilers ya sabéis que en este canal no sé hacer spoilers de anime Drácula y Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo los siete señores de la guerra, es decir los Ichibukais disfrutaron de una variedad de ventajas pero ahora que han sido abolidas, Drácula y Mihawk vuelve a ser un hombre buscado Mihawk es el hombre que entrenó a Zoru durante el salto temporal y todavía se le considera el mejor espadachín del mundo a ver nakamas, es verdad que si lees el párrafo que viene debajo de este, que es spoiler y por eso no os lo voy a mostrar, es un spoiler del manga así que los que sepáis del manga y veréis con el manga al día, pensar un poco, ¿vale? en a qué se puede referir con Drácula y Mihawk y por qué piensan que Mihawk podría derrotar a Kaido yo digo que esto sí que lo apruebo, la verdad si vamos a hacer un artículo diciendo 15 personajes que podrían, que quién sabe, derrotar a Kaido aunque aquí lo afirma bastante el título, creo que sí que Mihawk por poder, está ahí la cosa abierta porque siempre se la ha comparado con Shanks siempre se ha dicho que tenía duelos con Shanks, es decir con un Yonko, así que Mihawk siempre ha estado en la órbita, pese a ser un Shinji Bukai de tener el poder de un Yonko, de poder competir con ellos y tal y yo fíjate que creo que sí, con lo que sabemos del manga, que no voy a comentar nada y con todo eso creo que sí, que Mihawk por poder podría mantener un combate con Kaido quién sabe lo que pasaría, pero vamos, Mihawk es un personaje muy importante y respetado por la comunidad de One Piece también, entonces yo creo que sí, que Mihawk podría decirse que podría pelear con Kaido vamos a ver el 14 Número 14, Kizaru Kizaru tiene el poder de la luz de su lado Kizaru no es de ninguna manera uno de los personajes más sanos de la serie, ¿más sanos? pero se le considera uno de los más fuertes como almirante, la fuerza de Kizaru debería estar a la par con la de un Yonko o Yonko Commander pero en una pelea contra Kaido, su fruta del diablo sería el factor decisivo la fruta Glint Glint, esto es en inglés, ¿vale? le da a Kizaru la capacidad de crear y transformarse en luz la fruta también le permite moverse a la velocidad de la luz por lo que será muy difícil para Kaido golpearlo y puede disparar rayos de luz explosivos que pueden atravesar la carne a ver, la descripción que se da aquí de Kizaru y la explicación creo que vale para cualquier personaje no solo para Kaido es decir, no es que Kizaru tenga una gran ventaja sobre Kaido por ser Kaido creo que Kizaru es un personaje muy, 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 muy poderoso ya sabéis que para mí es muy posiblemente la fruta más OP de One Piece si Oda quiere, esto está claro si Oda quiere, sí si Oda quiere y utiliza los poderes de esta fruta de luz como él desee y la quiere enfear pues no va a ser así de fuerte pero si Oda quiere darle todo el poder del mundo a la fruta de la luz, puede ser yo la considero una de las Akmonomi si no la Akmonomi más fuerte de toda la serie siempre la coloco en el puesto número 1 en los tops y creo que Kizaru sí que podría mantener una pelea con un Yonko ya sabéis que yo afirmo o creo, mejor dicho, y opino que los almirantes están en fuerza por debajo de los Yonkos pero esto no quiere decir que dentro de un grupo de almirantes haya distintos niveles de poder es decir, no todos los almirantes son igual de fuertes no todos los Yonkos son igual de fuertes y además tengo un vídeo muy interesante sobre esto que te voy a dejar aquí arriba hablando sobre los almirantes sus niveles de poder los niveles de poder de los Yonkos y Shichibukai y tal comentándolo y en la conclusión también digo esto que no tiene por qué ser Kaido el más fuerte de los Yonkos dentro de los 4 Yonkos que son muy fuertes de ese grupo puede haber gente más arriba, más abajo lo mismo con los almirantes yo a Kizaru le tengo una gran alta estima así que pienso que tanto Mihawk que era el número 15 como Kizaru que es el número 14 sí que podrían pelear con Kaido no sé si ganar pero creo que sí podrían pelear y sería muy pero muy interesante además tanto Mihawk como Kizaru son dos personajes muy muy respetados por la comunidad de One Piece y temidos puede que incluso Kizaru más porque es más misterioso y no se sabe todo sobre su fruta que podría ser una locura o sea, imagina el despertar de esto esto, esto que es esto Nakamas vamos con el personaje número 12 más 1 personaje 12 más 1 que si no tiene rima Silsvers Rayleigh que fue la mano derecha del rey pirata Rayleigh también es conocido como el rey oscuro y fue el primer oficial y mano derecha de Goldie Roger el ex rey pirata Rayleigh es el hombre que le enseñó a Luffy o Sarkhaki y él mismo ha dominado las tres formas cuando era más joven solo necesitaba un dedo para detener un ataque de Marco el Fénix bueno a ver esto nos estamos pasando en una escena del flashback de Oden que tampoco quiere decir nada no creo Nakamas es como si me dices que Sanks con una mano paraba la cabeza de Luffy cuando era un niño o bueno, pues muy fuerte eres Sanks has parado a Luffy cuando era un niño es mal ejemplo, ¿vale? pero quiero que quede claro que bueno que sí, que utilizaba el Haki para detener a Marco el Fénix y tal y si lo animan y le han sentido a eso y te lo muestran es por algo hay un mensaje pero bueno yo creo que era para demostrar que este hombre y su dedo que aquí le vemos de nuevo al protagonista de lo de la pelea con Marco el Fénix el dedo y sus Haki son muy fuertes pero vamos que tampoco hace falta decir oh, mira lo que ha hecho para Marco el Fénix con un dedo sí, bueno pero hace 40 años no se puede vivir del pasado Rayleigh es un anciano ahora pero todavía lo suficientemente fuerte como para enfrentarse con éxito a un almirante de la marina si lo recordáis se enfrentó con Kizarro el número 14 puede ser difícil para Rayleigh vencer a Kaido como es ahora pero si estuviera en su mejor momento Kaido ciertamente perdería bueno, aquí aclaran al final de este artículo que por cierto me está gustando mucho más como analizan todo en esta página web que en la otra que solemos reaccionar también y que últimamente hemos reaccionado más he de decir que claro están aclarando que si estuviera en su mejor momento Rayleigh Rayleigh ganaría a Kaido y creo Nakamas que de momento hasta ahora el vídeo va muy bien hasta ahora el artículo va muy bien porque creo que Rayleigh en su mejor momento sí que podría ser más fuerte que Kaido sé que esto suena a locura que cómo va a ser el vicecapitán del Rey de los Piratas más fuerte que un Yonko bueno, eso se podría debatir creo que por poder puede ser la tripulación de sí, he dicho mi frase la tripulación del Rey de los Piratas debería haber sido la más poderosa de la historia puede ser que a lo mejor no pero en esto estoy pensando cuando dicen que Rayleigh en su mejor momento podría vencer a Kaido en que si lo pensáis también había dudas con que Oden pudiese vencer a ese Kaido el mismo Kaido decía bueno, aparte que le hizo la cicatriz esa que está guapísimo el momento lo hemos revivido hace poco en los episodios del anime por cierto hago reviews del anime os dejo aquí arriba la tarjeta para que podáis ver todas las reviews hemos revivido ese momento en el que Oden le cortaba a Kaido en forma de dragón le causaba esa cicatriz en el cuerpo y Nakamas es verdad que había dudas de si Oden podía vencer a Kaido y el mismo Kaido decía mira, si llegas a venir a Wano cuando no estamos preparados y tal y peleamos es muy posible que me hubiese vencido no son palabras textuales pero siempre está esa duda ahí porque algo de eso dijo Kaido y si Oden casi puede vencer a Kaido o se pensaba que sí se podía más o menos creo que no es una locura pensar que el Prime el momento de mayor forma física y poder de Rayleigh quizás sí podría vencer a este Kaido pero de nuevo Nakamas no se sabe y también es bonito que no se sepa así yo te digo mi opinión en este vídeo tú dejas tu opinión en los comentarios que me interesa muchísimo siempre os leo a todos intento contestarlos siempre por Instagram ya sabes arrobalufinumi y en Twitter también arrobalufinumi pero habladme mejor por Instagram que suelo contestar más por ahí en Twitter no suelo contestar y Nakamas esto es bonito porque hay que utilizar la imaginación y todos comentamos y tenemos nuestra opinión así que ya sabéis de momento hasta aquí el vídeo el artículo perfecto Mihawk Kizaru y Rayleigh vale Nakamas vamos a hacer una cosa y es que el puesto número 12 es Luffy pero ponen cosas sobre Luffy del manga ya sabéis que no es por crear mal rollo no quiero aburriros pero pero solo hablo del anime no me gusta hacer spoilers a personas que que no leen el manga porque yo antes solo veía el anime también y me gusta mucho respetar y en este canal siempre respetamos a las personas que no leen el manga para que no se coman spoilers así que os voy a decir que el número 12 es Luffy no voy a mostrar la página web porque dicen cosas sobre el manga y tal así que así que bueno el puesto número 12 es para Luffy dicen que por poder podía vencerle yo también pienso en Nakamas que hombre si pensamos en la trama de One Piece todos estaremos de acuerdo en que Luffy tiene que hacer algo Luffy no puede escapar de Wano como si nada sin vencer a Kaido dejando a todos sus amores sufriendo permitiendo la alianza entre Kaido y Big Mom dejando a Kinemon tirado a Momonosuke todos sabemos que Luffy tiene que hacer algo para al menos sacar a Kaido de Wano no sé si matarle no sé si vencerle pero vamos aunque de normal se piense que Luffy es mucho más débil que Kaido todos sabemos que es una serie y la trama indica que Luffy tiene que ganar se dan otras razones en este artículo pero bueno ya sabéis que no voy a leerlas así que bueno que os quede claro Monkey y Luffy número 12 y quien sabe Nakamas puesto número 11 Nakamas Akainu que posee un increíble poder ofensivo como el actual almirante de la flota de los marines Akainu es sin duda uno de los personajes más fuertes de toda la serie con Magma Magma Fruit que gracioso eh Magma Magma Fruit Akainu puede manipular y convertirse en lava como quiera según Oda su fruta del diablo cuenta con el poder ofensivo de la clase más alta creo que eso es verdad Nakamas que Oda dijo que el poder más alto de una Kumonomi a nivel ofensivo lo tenía la Magma Magma Fruit de Akainu así que es posible que sí vamos lo dijo Oda si no me equivoco vamos creo que Oda afirmó que era la Kumonomi con el poder ofensivo más alto de la serie eso junto con su haki de primer nivel le da una base sólida contra Kaido por supuesto derrotar a Kaido probablemente será una tarea cuesta arriba para Akainu pero por tenaz que sea existe la posibilidad de que lo logre pues Nakamas yo me voy a caer la boca porque al principio del vídeo he dicho que es imposible como haber 15 personajes que puedan derrotar a Kaido tal cual pero hasta ahora en el vídeo estoy dando la razón a todos esto nunca había pasado en una reacción de Luffy no Mi a un artículo o una página web o lo que sea ya sabéis que suelo ser un poco no sé discrepar un poco más con lo que estamos leyendo pero aquí para nada estoy de acuerdo con todos tanto Mihawk Kizaru Rayleigh y Luffy tienen posibilidades y creo que Akainu también el que menos posibilidades tiene creo que es Luffy el más débil de todos estos puede ser pero la trama está con él entonces bueno creo que Akainu sí que podría vencer a Kaido sinceramente lo pienso de verdad es un almirante en flota de los antiguos almirantes debía ser el más poderoso seguramente aunque yo tengo mucha fe en Kizaru y a este personaje también le ayuda la trama o sea ahora mismo es el poder más grande dentro de los marines que ahora mismo en la serie se le presta mucho más atención a qué tan poderoso sea el Gorosei o qué tan poderoso es el gobierno mundial el CP0 y todo eso y se está dejando un poco de lado la marina pero Nakamas no hay que olvidarse de quién es Akainu una persona que bueno se lleva una paliza de Shirohige cuando éste era viejo pero que es muy poderosa tiene una komonomi muy poderosa y una pelea entre este Kaido además de ser un dream match o sea nos gustaría muchísimo a todos sería muy interesante y sería difícil decir quién ganaría yo vamos yo estoy pensando que sí le doy la razón a este artículo y Akainu creo que podría vencerle o al menos intentarlo bastante así que número 11 Akainu y Nakamas pasamos de un almirante en flota a otro porque el número 10 es Sengoku el ex almirante de la flota es un hombre de muchos talentos aparte de su increíble fuerza también es un hombre astuto conocido por sus tácticas furtivas Sengoku es una de las leyendas del mundo de One Piece que tiene historia contra gente como White Bird y Roger White Bird para que no sepa inglés y esta pronunciación de Cambridge pues es Barba Blanca es Shirohige porque sí Shirohige también sé japonés y sin acabas aquí otro párrafo pero vamos con lo que vamos leyendo aquí se entiende que Sengoku es una maldita leyenda de One Piece evidentemente ahora no va a ser tan fuerte como antes pero es de los pocos que se puede decir que ha peleado con Barba Blanca que ha peleado con Roger junto a Garp también una leyenda de la Marina el héroe de la Marina así que vamos tanto Sengoku como Garp podrían vencer a Kaido o vamos no vencer a Kaido quiero decir podrían pelear con él a ver yo aquí me referiría más a Sengoku en su Prime porque claro ahora está muy viejo ya le han cambiado hasta el pelo de color ahora lo tiene gris no es como en esta imagen y vale sí Sengoku en su Prime yo creo que sí podría pelear con Kaido porque este Kaido tan fuerte este Prime que tenemos ahora de Kaido en teoría cuando le vemos ahora da la sensación de que es el Prime de Kaido su momento más fuerte pero me da la sensación de que Kaido por ejemplo no va a llegar al nivel que tenía ni Barba Blanca ni Roger la verdad lo pienso yo así quién sabe si Luffy hubiera tenido que derrotar a Shirohige o a Roger si estuviera vivo para llegar a ser el de los piratas lo que hubiera pasado a lo mejor nos quedamos sin serie si Luffy tuviera movida con Shirohige y este estuviera vivo quiero decir quién sabe si Luffy lo hubiera podido derrotar y pelear con toda su tripulación como está haciendo con Big Mom con Kaido y todo eso pero bueno me voy por las ramas el caso es que creo que Sengoku en su Prime si pudo pelear con Roger y pienso que Roger es más fuerte que este Kaido creo que sí que Sengoku podría haber derrotado a Kaido a ver si ponía algo más por aquí Nakamas como tal no hay ninguna razón por la que no pueda derrotar a Kaido en una pelea el igual que Kaido bueno hablando del pasado claro ahora no Sengoku ha comido una fruta del diablo mítica tipo Zoan su Haki también parece ser inmensamente refinado y en una pelea contra Kaido ciertamente no retorcerá fácilmente pues lo dicho Nakamas yo también pienso que Sengoku en su Prime le podría plantar cara a Kaido bueno Nakamas y de almirante en flota al tercer almirante en flota ya ahora Kong que este personaje es el comandante en jefe del gobierno mundial el cargo no queda muy claro este hombre era almirante en flota antes que Sengoku se la ha visto una sola vez en la serie pero está claro que va a ser un personaje interesante cuanto menos si se dice algo más sobre él creo que sería una estupidez pensar que no es fuerte pues solo que verle las venas del cuello la forma de la cabeza esto parece un lagarto con la barba evidentemente el personaje parece muy poderoso parece premusculado y tal está claro que se ha sido almirante en flota en el pasado no le tocó coincidir con Sengoku con Roger con Garp y tal pero vamos se ve que es un personaje fortísimo pero de verdad sin leer esto que esto ya parece muy teórico hay que teorizar mucho para pensar que este hombre es más fuerte que Kaido a ver Kong apenas ha recibido tiempo de pantalla si vamos un minuto yo creo pero es uno de los personajes más fuertes del mundo bueno no se sabe se desempeñó como almirante de la flota cuando los piratas de Roger estaban en el apogeo de su poder y ahora es el comandante en jefe del gobierno mundial ahhh vale 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 claro Sengoku cuando peleaba con Roger error mío Nakamas lo siento me he equivocado cuando Roger peleaba con Sengoku Sengoku no era el almirante de flota de la marina error mío vale lo siento nadie sabe si Kong posee una fruta del diablo pero dado que alguna vez fue almirante de la flota es seguro asumir que su haki es extremadamente poderoso Kong es una figura legendaria como Roger Sengoku y Rayleigh y si pueden luchar contra Kaido él también puede a ver yo creo que sí que tiene sentido pero una cosa te voy a decir si almirante en flota era este tío y mandaba a Roger y a Garp es que él no era más fuerte que Garp y Roger y es una estupidez pensar que él siendo el jefe era más débil que que Roger no que Garp y Sengoku es una estupidez pensar que él siendo el jefe de Garp y Sengoku era más débil que ellos pero por poder puede ser Nakamas quiero decir si este fuera más fuerte que Garp o fuera más fuerte que Sengoku habría peleado él con Roger no habría mandado a sus dos compañeros ¿no? ¿sabéis a lo que me refiero? aún así pienso que este punto está bien incluirlo en el artículo pero es todo teorizar no sabemos nada de este personaje le hemos visto un minuto en pantalla sabemos que tiene unas venas muy gordas y muy grandes y un cuello hiper musculoso como la roca pues sí, eso sí pero de su poder no conocemos nada está interesante colocarle en este artículo pero vamos habría que verle ahora también que es mayor al igual que Sengoku y punto número 8 Sonakamas Monkidigar considerado uno de los marines más fuertes he de decir una cosa y es que para reunir este artículo de los 15 personajes que podrían derrotar a Kaido están tirando de muy pocos personajes que estén vivos o mejor dicho que estén en su mejor momento quiero decir Garp ya es viejete Kong también Sengoku Reili o sea están tirando mucho de leyendas del pasado en lugar de personajes que actualmente podrían vencer a Kaido que creo que es el verdadero peligro que este hombre esté con 40 años o 50 años como Junko mientras que los demás que deberían poder pararle antes ya estén envejeciendo pero bueno vamos a ver qué dicen de Garp también conocido como el héroe de la marina o Garp el puño Monkidigar es vicealmirante de los marines siendo su miembro más fuerte en la historia eso vamos por descontado no se puede negar que Garp es capaz de enfrentarse a Kaido anteriormente peleó contra gente como Rox incluso contra Goldie Roger Garp no usa los poderes de las frutas del diablo lo que le convierte en un luchador completamente basado en Haki aunque es posible que no pueda derrotarlo como hasta ahora en su mejor momento Garp ciertamente resultaría ser más que un desafío para Kaido es verdad que en su mejor momento como decíamos antes muy posible que Garp pudiese derrotar a Kaido tal y como digo Roger o el Roger que había antes y Shirohige pienso que estaban ahí más o menos empatados en fuerza y que Roger sería un poquito más fuerte pero quién sabe pelearon durante unos días y empataron aún así y que uno sea rey de los piratas y el otro no no quiere decir que uno sea más poderoso que el otro ese título no te da más fuerza así que Roger no tenía por qué ser más fuerte que Shirohige pueden ser igual de fuertes pero si Garp podía pelear con estos dos y Sengoku también creo que siendo ellos dos más fuertes tal y como he dicho antes que el actual Kaido pues Garp podría vencerle a Kaido en su mejor momento y quién sabe si ahora que es un personaje mucho más reservado pero vamos yo no veo a Garp a nivel de Kong o Sengoku ahora o sea Garp creo que todavía está activo que podría hacer cosas en la serie si pasan un poco más de Sengoku y de contarnos cosas sobre él pues creo que se entendería no pasaría nada pero Monkey de Garp siendo el abuelo de Luffy está claro que le quedan muchas escenas en la serie que algún día se le va a desarrollar se nos va a contar más sobre él así que pienso que Garp sí que podría seguir dando pelea en la serie creo que es necesario que Garp tenga alguna pelea más importante y le coloco por encima de Sengoku y de Kong y debe ser más fuerte actualmente y seguro que tiene alguna pelea ahora y vamos creo que sí podría derrotar a Kaido ahora con pocas probabilidades muy muy pocas pero en su Prime 100% puesto número 7 Nakamas Monkey de Dragon es el padre de Luffy y el criminal más buscado del mundo hijo de Garp Dragon es el líder del ejército revolucionario en One Piece y también el peor criminal de la historia según el gobierno mundial aunque se desconoce gran parte de la fuerza de Dragon el hecho de que haya logrado desafiar al gobierno de frente e incluso hacerles pasar por un mal rato implica que Dragon es muy poderoso su comandante Sabo era capaz de defenderse de un almirante sin ningún problema aparente Dragon fue quien entrenó a Sabo lo que significa que tiene al menos nivel de almirante Yonko a ver va a sonar un poco hipócrita lo que voy a decir por mi parte porque claro ya antes decía que Kong a lo mejor no era tan fuerte como Sengoku y Garp porque los mandaba a ellos para pelear con el rey de los piratas pero aquí sí que se me hace que tenga sentido que si Sabo puede pelear con un almirante como fugidora Dragon que es el líder revolucionario sí que pudiese ser más fuerte creo que es un poco diferente a lo de Kong no me estoy contradiciendo tanto y creo que Dragon sí que es un personaje que está reservado en la trama que se le vio desde el capítulo 30 o episodio 30 y todavía no se sabe nada de él o sea Dragon tiene mucho que demostrar muchas peleas que dar y sería muy interesante para la trama que Dragon fuese tan fuerte mínimo como un Yonko que puede derrotar a Kaido no lo sé pero seguramente esté ahí en fuerza con él si no no tendría sentido toda esta trama de los revolucionarios no sé qué el padre de Luffy y otro Di y tal está claro que tiene que hacer cosas importantes no sabemos si algún día morirá o vivirá pero está claro que va a ser muy muy poderoso entonces yo pienso que sí que por poder podemos imaginar que podría pelear con Kaido y quién sabe si vencerle vosotros qué pensáis de Dragon Nakamas os gustaría ver una pelea de Monkey Dragon contra otro Dragon bueno más bien contra un Dragon con Tilde estaría bastante interesante y también sería bastante interesante que lleguemos a 1500 likes Nakamas así que ya lo sabes necesito tu apoyo en este vídeo batimos el récord de estas reacciones 1500 likes a por ello y Nakamas dejadme vuestra opinión en comentarios qué pensáis de Monkey Dragon qué va a hacer en la serie y hasta dónde va a llegar puesto número 6 Shanks y Kaido se han enfrentado una vez antes puesto número 6 vamos Shanks al igual que Kaido Shanks es uno de los Yonkos of the Sea Yonkos of the Sea queda guay es que parece no sé según Bran Yu Shanks es el más joven de los Yonkos a ver según Bran Yu y según lo que se ve que Shanks tiene como 40 años y se ve que es hiper joven comparado con Big Mom Kaido, Kurohige ya están vamos parecen garbanzos y recibió el título unos 6 años antes de la línea del tiempo actual al igual que Dragon la mayor parte de la fuerza de Shanks permanece envuelta en un misterio se especula que Shanks usa solo Haki para derrotar a sus oponentes y eso es una hazaña increíble para un Yonko se desconoce si Shanks puede derrotar a Kaido o no pero ciertamente está a la par con Kaido si no más fuerte curiosamente los dos ya pelearon una vez en el nuevo mundo fuera de cámaras Nakamas y Shanks salió ileso en Maniford después de la pelea bueno Nakamas esto lo hemos comentado un montón de veces Shanks peleó con Kaido en teoría fuera de cámaras antes de llegar a Maniford y Shanks apareció en Maniford de una sola pieza lo pidáis de una pieza One Piece como si nada estaba ileso número 6 Shanks que también va a ser importante para la trama también pudiese derrotar a Kaido y al final los 15 van a ser posibles que lo derroten está muy bien eso este artículo a mi vamos no se me ocurrirían más de 5 la verdad así que bueno Nakamas creo que no es ninguna locura pensar que Shanks puede derrotar a Kaido no es un Yonko normal es el único Yonko de los buenos entre comillas que quedan y a lo mejor ni yo soy también malo y si no sabes por qué digo esto te invito a ver este vídeo aquí arriba te lo dejo en la tarjeta sobre si Shanks podría ser un traidor o podría ser malo en realidad analizando su comportamiento y bueno estoy de acuerdo Shanks podría derrotar a Kaido puesto número 5 me sorprendía mucho que no estaba pensando yo en este personaje y es totalmente claro que sí que puede puesto número 5 Big Mom Big Mom y Kaido son esencialmente iguales la reina de Totoland Charlotte Lin Lin también conocida como Big Mom es también uno de los cuatro emperadores del mar como capitán de los piratas de Big Mom posee una fuerza increíble suficiente para haberle ganado una recompensa de 4.300 millones de vallas o berries vamos que el siguiente puesto va a ser Kurohige vamos los dos comparten un pasado relacionado con Rocks por lo que probablemente se hayan peleado en el pasado recientemente se enfrentaron en Wano solo para estancarse incluso después de luchar continuamente durante 13 horas si hacen todo lo posible Big Mom podría potencialmente derrotar a Kaido tanto como él podría derrotarle a ella es con lo que más estoy de acuerdo en el vídeo Nakamas y estoy harto de ver personas que infravaloran a Big Mom solamente porque es un personaje feo y se ve muy feo y se ve muy tonta y wedding cakey wedding cakey yo estoy totalmente seguro al menos es mi opinión y yo creo en lo que pienso y yo pienso que Big Mom es tan fuerte como Kaido incluso puedo llegar a pensar que Big Mom fuese más fuerte que Kaido o sea por lo que vimos en el anime hasta hace unos cuantos episodios y tal hablo de últimamente Big Mom había aparecido menos veces siendo golpeada y menos veces siendo débil entre comillas o viéndose peor que Kaido Kaido observó 50.000 golpes de Luffy aunque no le hicieron mucho daño pero ya está viendo como un Yonko no sé le están golpeando la cara aparece borracho tal en cambio Big Mom me parece que se ve más poderosa se ve más intimidante muchas veces y al menos es lo que yo pienso Nakamas no sé si estaréis de acuerdo dejadme vuestra opinión en comentarios pero yo pienso que Big Mom es tan fuerte como Kaido mínimo entonces lo que dice este artículo de todo el artículo va a agarrar redundancia porque claro Big Mom podría potencialmente rotar a Kaido como Kaido puede rotarla a ella estoy totalmente de acuerdo y es lo que hemos visto en la serie y muy interesante Nakamas un personaje que jamás me hubiera ocurrido pensar pero vamos está claro que sí que por poder puede ser puesto número 4 Nakamas como lo sabía es que ya van hilando todos te ponen almirantes en flota en línea y ahora te ponen en línea o seguidos todo ese resto de Yonkos que son del grupo de Kaido Barba Negra posee dos de las frutas del diablo más fuertes del mundo el almirante de los piratas de Barba Negra Marshall D. Teach también conocido como Barba Negra claro es probablemente el principal antagonista de toda la serie en One Piece posee poderes tremendos que lo vieran ascender al estado de un Yonko durante el salto de tiempo de dos años Barba Negra ejerce dos poderes de fruta del diablo que incluyen la fruta temblor temblor y la fruta oscura oscura Gura Gura y Yami Yami ya lo sabéis afirmando ser la más fuerte del mundo Barba Negra tiene muchas posibilidades de derrotar a Kaido en una pelea la fruta Gura Gura puede causarle a Kaido una gran cantidad de daño interno y si usa cualquiera de los ataques elementales en su forma de dragón Barba Negra puede absorberlos con la fruta Yami Yami bueno Nakamas aquí creo que la trama invita al 100% a pensar que Kurohige va a ser más fuerte que Kaido Luffy ya está peleando con Kaido pero sabemos que en algún futuro va a pelear con Kurohige y va a ser si no el malo final el villano principalísimo de One Piece antes de que Luffy vaya por el gobierno mundial o todo eso que se está teorizando así que cuando Kurohige tiene un 50% o un 70% de ser el villano principal de One Piece pues se entiende que va a ser más poderoso que Kaido o a lo mejor no pero va a tener en la batalla final no lo sabemos pero vamos yo aquí no invitaría tanto la lógica a pensar que Kurohige debería vencer a Kaido porque sí porque es un novato entre comillas es el último jonko añadido a la lista y aunque tenga estos dos poderes y está claro que va a ser de los más fuertes de la serie no me lo imagino venciendo a Kaido es mi opinión ¿vale? por trama por trama sé que sí va a ser más importante que Kaido va a tener la última pelea con Luffy Kaido solamente es un aperitivo para Luffy en la trama pero yo sigo pensando que no me imagino a Barba Negra venciendo a Kaido no me lo puedo imaginar pero sé que es muy poderoso también y bueno me cuesta más imaginarlo pero es posible puesto número 3 Nakamas Barba Blanca spoiler está claro que el 2 va a ser Roger o Rox y el otro va a ser y el 1 va a ser el otro de los dos está claro están tirando mucho de leyendas ya han hablado de personajes actuales como los otros yonkos y Mihawk y ya está y lo demás son viejas glorias y leyendas así que vamos yo creo que lo que queda del vídeo va a ser eso Barba Blanca Roger y Rox o alguno así 3 Barba Blanca estaba a la par de Roger en términos de fuerza el pirata conocido como el hombre más fuerte del mundo Barba Blanca es el único hombre que se sabe que puede igualar a Roger en combate por lo que hemos visto en la serie sí aparte de que Roger y Sengoku lo enfrentaran según Garp él es el rey de los mares mientras que Sengoku se refiere a él como el hombre con el poder de destruir el mundo sí bueno eso también gracias a la Gura Gura y mira quien la tiene ahora el de puesto de arriba incluso en su vejez Barba Blanca fue capaz de destruir Marineford por sí mismo este acto habría derrotado a miles de marines en el proceso incluidos algunos vicealmirantes y probablemente al menos un almirante a ver yo quiero mucho a Barba Blanca creo que todos le respetamos mucho y sabemos lo poderoso que era pero vamos tampoco se puede dar mérito a eso cuando simplemente su fruta es creo un terremoto y no controlo sus poderes yo hago un terremoto y a ver qué pasa si hace un terremoto Barba Blanca con todo su poder y se carga a 10.000 vicealmirantes pero también a un gatito pues también es una mala persona por cargarse ese gatito pero vamos que tampoco es tanto mérito suyo él crea el terremoto y a ver qué pasa luego en su mejor momento Barba Blanca habría sido un monstruo en combate cuando estaba en su mejor momento Barba Blanca pudo enfrentarse cara a cara con Roger por lo que Kaido no le habría dado muchos problemas estoy de acuerdo Nakamas lo llevo diciendo todo el vídeo ya hemos hablado de esto antes Barba Blanca Sirohige Sirohige y Roger estaban por encima de los yonkos actuales estoy casi seguro quiero pensarlo así Nakamas el único que llegará al nivel de estos de Sirohige y Roger será Luffy si no los acaba superando de alguna manera que nos lo puedan demostrar porque estando estos dos muertos es difícil demostrarlo pero yo creo que nos demostrarán que Luffy es más poderoso que Kaido que Big Mom que Kurohige que Shanks y que incluso Sirohige y Big Mom no perdón Roger y que Luffy demostrará antes de la serie que es el pirata más fuerte vamos de toda la historia espero vamos que tampoco es necesario y en definitiva creo que si Barba Blanca si estuviese vivo y en su prime hubiera derrotado este Kaido puesto número 2 Rox D. Sebe que estaba claro Nakamas era extremadamente poderoso y era el capitán de Kaido aquí volvemos a lo mismo si es tu capitán es más fuerte que tú y puede ser que si o puede ser que no Nakamas ya lo he dicho antes Kong no tenía por qué ser más fuerte que Garpy Sengoku pero a mi me parece que si que Dragón debe ser más fuerte que Sabo cuando eran más jóvenes Kaido, Big Mom y Barba Blanca eran parte de los piratas de Rox que por cierto Nakamas poco se habla de esto de este personaje que se nos tendría que contar un montón de él y de esto o sea Barba Blanca Kaido y Big Mom en la misma tripulación Nakamas ya sé que lo vamos por sentado porque nos enteramos hace más de un año pero pensarlo por un momento es una locura Nakamas es un momento desde One Piece que dices pero que locura es esta que me estás contando que estos eran compañeros una locura y todos estaban comandados por Rox D. Sebe Rox subió al poder 40 años antes de que Role se convirtiera en rey pirata y era un individuo vicioso que quería gobernar el mundo entero se desconoce el alcance total de la fuerza de Rox pero dado que fue capaz de comandar una tripulación de piratas extremadamente poderosos pero también bastante jóvenes es seguro asumir que era ferozmente fuerte se necesitó la fuerza combinada de Roger y Gar para derrotarlo por lo que luchar solo contra Kaido debería ser más fácil en comparación a ver Nakamas estoy de acuerdo Rox D. Sebe debía seguramente ser más fuerte que Kaido y que Big Mom porque claro se tuvieron que combinar tanto Roger como Gar pero de nuevo digo que no se sabe Nakamas esto es teorizar mucho como antes con no sé qué personaje era que hemos dicho Kong que había que teorizar mucho porque no se sabía nada de su poder de Sebek tampoco conocemos todo su poder ni lo hemos visto imaginamos que era muy poderoso y vamos a dar por sentado que sí que podía vencer a Kaido pero sin saber nada de él y teorizando claro vamos al puesto número uno Nakamas creo que todos sabemos quién va a ser va a ser Apis obviamente el personaje más fuerte de One Piece por cierto si queréis el emoji de Apis para escribirlo en los comentarios tenéis que haceros miembros del canal tenéis la opción al lado de suscribiros puesto número uno Nakamas cuando estaba vivo Goldie Roger era el hombre más fuerte del mundo aunque bueno empatado con Shirohige que se rey de los piratas no lo hace más fuerte que Shirohige el rey pirata Goldie Roger fue una vez el hombre más fuerte del mundo entero con una recompensa superior a los 5.500 millones de Berry Roger posiblemente podía vencer a cualquier personaje de la serie seguramente sí aunque no está vivo en este momento chocó con Kaido en God Valley donde la tripulación de Rox fue aniquilada por arduo que sea se espera que el rey pirata pueda enfrentarse a Kaido sin muchos problemas Roger empuñaba a Ace Ace para los que no lo sepáis porque se dijo por ahí fuera oficial o sea es oficial pero si dijo fuera del anime fuera del manga y tal se hizo oficial que la espada de Roger se llamaba Ace lo que me parece una maldita locura la verdad poco se ha comentado sobre esto un machete un machete que se considera una de las 12 espadas de grado supremo y se cree que usó Haki como su arma principal de elección al igual que Shanks bueno Nakamas poco más que decir no me voy a enrollar más porque hemos hablado todo el vídeo sobre esto sobre que Roger era más fuerte que Kaido siguiente One Piece 10 mejores frutas del diablo que se contrarestan clasificadas me voy a guardar este vídeo Nakamas en favoritos o donde sea por si queréis que lo traiga y creo que si llegamos a esos 1500 likes que hemos dicho al principio del vídeo por muy pesado que os suene creo que os mereceríais este vídeo así que Nakamas 1500 likes lo dicho el vídeo ha estado muy interesante Nakamas el artículo vamos quiero decir el vídeo ya me diréis vosotros si os ha parecido interesante o no pero el artículo me ha parecido muy interesante yo al principio del vídeo estaba diciendo que claro que como va a haber 15 personajes tal y cual y si no la mayoría de personajes que hay en la lista son leyendas que o bien ya no están en activo y siendo tan poderosas no están en su prime o bien son personajes como Sebex Shirohige y Roger que ya están muertos y que podrían haber vencido a Kaido entonces bueno creo que no es clickbait creo que el artículo está muy muy bien creo que es de los mejores artículos en este sentido que hemos leído sobre One Piece mi enhorabuena para la persona que lo haya escrito no sé quién ha sido pero genial y nada Nakamas que creo que está muy bien el artículo creo que de los 15 pues sí yo creo que sí podrían haber vencido a Kaido o al menos le pueden dar pelea que ya es algo muy importante Roger podía Sebex podemos teorizar que sí Shirohige podría Barba Negra yo he dicho que por trama sí pero no me convence del todo todavía por muy poderoso que sea Big Mom está claro está empatado con Kaido más o menos Shanks pues se puede decir que también Dragon no se sabe nada también es teorizar pero vamos se puede entender que va a llegar a ser muy fuerte o vamos que lo es y lo desconocemos en el puesto número 8 Garp le tenemos en muy alta estima podría derrotar a Kaido en el pasado y ahora podría darle pelea yo creo puesto número 9 Kong puede ser todo teoría quién sabe puesto número 10 Sengoku ya no está para estos trotes pero quién sabe si en el pasado lo podría haber derrotado seguramente sí puesto número 11 a Kaino está claro que le podría dar pelea y seguramente ganar pero quién sabe el puesto número 12 era Luffy que lo tenemos que censurar un poco porque habla del manga así que bueno Luffy por trama sí 13 Rayleigh en su mejor momento es posible que sí puesto número 14 Kizaru confío en él me encanta este almirante y su fruta me parece la más fuerte One Piece y puesto número 15 que también ahora dudo más aunque al principio he dicho que sí podría derrotarle es Mihawk y por cositas del manga yo creo que sí que Mihawk quizás pudiese vencer a Kaido y nada Nakamas hasta aquí el artículo mira aquí está la persona le habré escrito Roy Pember un saludo para ti no creo que estés viendo este vídeo pero un saludo y gracias por traer este contenido está muy bien el artículo y nada Nakamas lo dicho por favor a ver si dejamos esos 1500 likes para que mostréis vuestro amor por el canal y en estas horas bajas en las que casi no tengo tiempo de subir vídeos pues os traigo esto me esfuerzo todo lo posible dentro del poco tiempo que tengo a la semana y nada espero que lo valoréis y sé que lo vais a hacer os voy a dejar por aquí a la derecha Nakamas otro vídeo que creo que os puede interesar muchísimo además dejaros por aquí la izquierda del botón para que te unas a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!